Este 13 y 14 de agosto se realizó el examen general 2022-2 en nuestra Universidad Nacional del Altiplano, del que participaron 9.658 postulantes de las áreas de ingenierías, biomédicas y sociales. El ingreso a la ciudad universitaria se realizó a las 6 y 30 a 9 y 40 de la mañana. Posterior a ello, se dio inicio a la prueba de entrada, la cual tuvo una duración de dos horas. Cabe señalar que el 14 de agosto, las escuelas profesionales de medicina humana, enfermería, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, administración y derecho, realizaron la segunda fase de la evaluación de las seis carreras con mayor demanda en la inscripción. De la prueba, participaron el 15% de los postulantes con los puntajes más altos. Para garantizar la transparencia y celeridad de este proceso, participó la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Investigación Criminal de IRINCRI, la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, Grupo Terna, Seguridad del Estado, el Ministerio Público, la Notaría Pública, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Comisión Permanente de Fiscalización y otras entidades tutelares del Estado. Producto de ello, las 2.055 vacantes ofertadas en el examen general 2022-2 fueron cubiertas en su totalidad. Así lo informó el director general de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Héctor Velázquez, quien agregó que tomando en cuenta el examen CEPRE-UNA, la Unapuno cuenta con más de 3.000 ingresantes para este semestre académico.